La defensa del policía Giovanni Chancuzzi presenta una demanda por 5 millones de dólares contra el presidente de la república, el ministro del interior y el coronel Fabián Solano, por haberlo acusado injustamente de quitarle la máscara antigas al presidente del 30S. Un reporte de Hernán Higuera. El primero de octubre del 2010 el policía Giovanni Chancuzzi fue encarcelado. Lo acusaron de ser quien retiró la máscara antigas al presidente Correa el 30 de septiembre. Tentativa de asesinato contra el jefe de estado fue su aparente delito. El juez ordenó la prisión en base a un informe de inteligencia. Un año y cuatro meses después sus abogados presentan ante el tribunal contencioso administrativo una demanda por 5 millones de dólares. No le paga nadie lo que estuvo detenido. No le devuelve nadie la honra. Giovanni Chancuzzi permaneció dos meses en la cárcel hasta que el policía Vinicio Paucar se entregó voluntariamente, asumiendo el delito evidenciando el error jurídico de los acusadores y los administradores de justicia. Tienen que pagar todos, inclusive el señor presidente de la república por haber presionado a través de sus funcionarios a que policías sean culpados de algo que nunca cometieron. El presidente de la república, el ministro del interior, el procurador del estado, el consejo de la judicatura, el juez y el fiscal están entre los 10 funcionarios públicos demandados por el policía. Las disculpas que el presidente Correa pidió públicamente al policía Chancuzzi son ahora la prueba de la defensa. Pido mil disculpas en nombre del estado por la detención de la que ha sido objeto porque se ha demostrado que no fue él quien intentó sacar la máscara y si el estado tiene que responder pues así lo hará. Con sus disculpas se está aceptando un error de la administración de justicia. Espera que contra ellos se ejecute el derecho de repetición, es decir, que de su bolsillo y no del estado paguen el daño que le causaron. En Quito Hernán Iguereco avisa.